El presidente Ollanta Humala modificó el decreto supremo sobre seguridad y protección a funcionarios y personalidades, disponiendo que el resguardo policial se extienda ahora a su esposa, sus hijos y sus padres. El documento oficial en mención especifica en su artículo 4 las modalidades del servicio de seguridad y protección. En su añadido 4.1 dice... El servicio de seguridad y protección tiene tres modalidades, integral, semi-integral y personal. Estas modalidades comprenden a la persona, cónyuge, padres e hijos, el domicilio y el lugar de trabajo de resguardo según corresponda. En el Parlamento Nacional las críticas no se hicieron esperar. Debían haber sacado un decreto que diga seguridad para todos los peruanos, porque todos los peruanos en las calles sufren robos, los sicarios matan a la gente, tiran granadas. En realidad, ese decreto hubiera sido, bueno, seguridad ciudadana para todos de por vida, pero para todos los peruanos. Esto es un privilegio incalificable, es un insulto. Es decir, el señor, cuando sea un ciudadano común y corriente, su familia, bien guardaditos, bien cuidaditos, y los otros muriendo en las calles, asaltados en las calles. No me parece una falta de respeto. ¿Cómo se les explica a los ciudadanos decirles, con tantos robos y asaltos que existen hoy en día, si el presidente lo que está pidiendo es seguridad para él, para su familia, para todos, hasta para la mascota, teniendo en consideración que él está saliendo del cargo y él mismo está generando una norma, una norma para él mismo? Es una vergüenza. Los presidentes siempre han tenido ese resguardo porque les corresponde por haber sido expresidentes, pero el extenderlo, como lo está haciendo el señor Ollantumala, revela el poco respeto que le tiene él, primero a la población, porque habiendo ejercido el poder frente a un estado de delincuencia tan grande como el que hay en las ciudades de nuestro país, y no haber hecho nada, y ahora, encima, establecer que él se va con toda la protección del caso, dejando a los peruanos inermes, me parece una vergüenza. El congresista nacionalista Rubén Coa respaldó la decisión y expresó su opinión al respecto. Yo sugiero que haya un criterio de mayor tolerancia, mayor objetividad en el análisis de este tipo de temas. Algunos dicen que esos policías que estarían cuidando a las familias del presidente también podrían ser distribuidos en algunas comisarías y no estar con él. No, no hay que exagerar el análisis tampoco. Se trata de los familiares del presidente de la República. Horas más tarde, el ministro del Interior, Luis Pérez Guadalupe, aclaró que el reglamento publicado necesita todavía una directiva, y que el eventual servicio de seguridad para la familia del presidente no está contemplada como vitalicia. En ningún momento la ley, y le pido que la puedan leer, se está planteando la seguridad vitalicia a los padres, hijos, esposas de los expresidentes. En ningún momento dice eso. Lo que se sabe, y eso está desde el 2001 en el decreto supremo, es la seguridad vitalicia de los expresidentes, y eso sí está, eso es lo que se mantiene. Para conocer al detalle las modificaciones hechas el 28 de febrero pasado acerca de la protección y seguridad del presidente y expresidentes, habrá que esperar la publicación de la directiva.